Y usted, señora, ya que nos parecemos, ¿se ha dado cuenta? Sí, pero yo soy más chida. Señora, se le atoró la grabadora. Lo siento. ¿Ya me escuchan? Sí, ya te escuchamos, señora. Bueno, wow. Lo que sí es verdad es que yo soy más chido. Bueno, pero qué calabazón, ¿eh? Está muy grande. ¿Por qué abras como el otro? Perdón, es que yo igual tengo una voz así que se me traba a veces, me puede pegar. ¿Por qué no me pega? No, no, por favor. No, 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 no. Me pegaste con la calabaza gigante. Pues, pues, ya te descompusiste. Me golpeaste con esa calabaza. ¿Por qué me dejaste pegarme? Para que se te descompusiera, ya sabes, amigo. Furby, Furby, Furby. Ah, no, tú eres un Tarletail, sí, cierto. Bueno, eso no importa. Bueno, su calabaza igual está muy grande, ¿eh? ¡Gracio! Bien hecho. ¿Qué está haciendo? Estoy bien. ¡Gracias. ¡Tú eres un Tarletail, sí, cierto. ¡Hasta con la calabaza! ¡No, no, 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 no. ¡Gracias!